para si venden donde yo di el tapa joven si? bueno pues mire aquí hay una suscriptora que envió pues para algún anciano necesitado me dijo y pues este yo le comenté de que usted está haciendo así un tratamiento y pues este aquí le voy a entregar un 30 dólares y pues ahí de parte de la niña Zulman Juárez vaya man vaya ay ay yo le voy a pagar también a ella y usted por lo que anda haciendo man si? porque mire que uno de pobre pues nacimos papá de pobre y van va a terminar pobre también pero vale que Dios deja el dinero para las demás personas para que le iban a uno así es es la buena voluntad porque no cualquiera persona quiere colaborar también personas que están lejos y uno para ellos es desconocido pero a través de los videos se muestran las necesidades y ahí para hacer todo y estaba viendo que tienen hinchados los pies ¿quieren muestran ahí? para ver como tengo ahí también pero este es más poquito este es más hinchado y le pica o que siente le duele no el doler no me duele ni me pica solamente el hinchado sí pero sí el hinchado y cuando le toca ir de vuelta a la cita que tiene por familia mañana de aquí hasta Miguel cuánto está cobrando el carro 50 50 50 pesos pero espera que salga de la congurta y todo hasta que salimos y salimos de vuelta ¿y a qué hora sale de aquí? a 10 veces salimos más a las 6 ¿a las 6? sí a las 6 y media ven llegando como a las 8 ya sí vamos llegando a las 7 7 a las 7 y media 7 y media pues sí no está mucho no no está mucho cuando vamos de semana este a tarde pues mucho mucho carro está bien el día ya 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 menos bueno pues la colaboración gracias a dios por que le han ayudado en esta oportunidad sí